1927. Los restos de una mujer de 25 años de edad son exhumados. Pertenecían a Amelia Maya, Molly de cariño, fallecida 5 años antes. Oficialmente su fallecimiento se debió a estomatitis ulcerativa a causa de los efectos degenerativos de la sífilis, pero el doctor Harrison Martland, jefe de medicina forense del condado Essex en Nueva Jersey, y el toxicólogo Alexander Gettler creen que se debió a algo mucho más siniestro. Molly era la menor de tres hermanas que entraron a trabajar en 1918 a la USRC, Corporación de Radio de los Estados Unidos, una empresa dedicada a pintar las carátulas y manecillas de relojes e instrumentos de vuelo con pintura que brillaba en la oscuridad. Esta pintura fue creada en 1902 por el inventor William Hammer y se componía de sales de un elemento radiactivo, el radio, que la misma Marie Curie le regaló a Hammer durante un viaje a París. De regreso en su taller mezcló las sales de radio con sulfuro de zinc dopado con cobre, en una base de pegamento y voilà, pintura que brillaba en la oscuridad todo el tiempo. En el presente usamos toda clase de compuestos que brillan en la oscuridad, en los relojes, luces de emergencia, globos terráqueos impresos en 3D como este que hice en otro video, juguetes, etc. Pero estos objetos no brillan por sí solos, necesitan cargarse con una luz, de preferencia ultravioleta, y emitirán un brillo tenue hasta que se les acaba la carga. Esto puede tardar minutos u horas, dependiendo del compuesto. Pero la pintura que inventó William Hammer brillaba siempre, sin necesitar recarga, en un espectral verde azulado. Esto sucedía porque las sales de radio estaban continuamente emitiendo radiación como parte del proceso natural de descomposición del radio a otros elementos, como el radón, que vimos decaer dentro de mi cámara de nubes en otro video. La radiación que desprende son principalmente partículas alfa, que son como racimitos de dos protones y dos neutrones que salen del núcleo del átomo a velocidades altísimas. Cuando estas partículas chocan con el sulfuro de zinc, excitan un electrón orbital a un nivel más alto de energía, que después deberá regresar a su nivel original emitiendo un fotón, o sea, luz. A esto se le llama radioluminiscencia. La pintura que mágica y misteriosamente brillaba en la oscuridad resultó ser muy práctica en la Primera Guerra Mundial. Los soldados en las trincheras batallaban para ver la hora en sus relojes durante las noches, y prender un fósforo para hacerlo podía revelar su posición. Entonces llegaron los relojes con manecillas y numerales lo suficientemente brillantes para ver la hora, pero no para crear un destello perceptible a la distancia. También se usó esta pintura en los indicadores de los instrumentos de vuelo de los aviones de la guerra, y como todos los inventos en tiempos de guerra, después encontraría su lugar en el uso civil. Una de las compañías que elaboraban pintura radioluminiscente era la compañía de radio de los Estados Unidos. La llamaré USRC por sus siglas en inglés. El nombre comercial de su pintura era Undark, o sea, no oscuro. Y en una planta localizada en el condado de Orange, Nueva Jersey, la pintura era minuciosamente aplicada sobre las manecillas y numerales de los relojes e indicadores de vuelo por chicas como Molly Maya. La USRC contrataba a mujeres jóvenes, algunas menores de edad, y les pagaba un centavo y medio por pieza, algo así como 20 dólares a la semana que equivaldrían a 280 dólares modernos. Esto era más de lo que ganaban algunos de los padres de estas mujeres, así que la USRC no batallaba para encontrar personal. De boca en boca se iban recomendando este empleo, como fue el caso de Molly, con sus hermanas Quinta y Laris. El ambiente de trabajo era agradable, el sueldo inmejorable, para no requerir estudios o habilidades previas, y el trabajo sobraba, con una demanda creciente de objetos por pintar. Pero algo andaba muy mal. Para ponernos en contexto, en la primera década del siglo XX, el descubrimiento de las propiedades sorprendentes de los elementos radiactivos como el radio y el uranio, encontrados de manera natural en las rocas, que tenían una energía que parecía emanar de la roca de manera misteriosa, motivó la curiosidad científica. Marie Curie, su esposo y otros científicos contemporáneos participaban en una carrera frenética por publicar sus descubrimientos antes que los demás. Toneladas de conocimiento en este nuevo campo fueron producidas de manera relámpago, procesando químicamente toneladas de minerales. Tan pronto como se entendían las propiedades de estos elementos, se les iban encontrando aplicaciones útiles, como la radioterapia en el campo de la medicina, donde la radiación ionizante es capaz de destruir más rápido las células tumorales que las células sanas. Pero al mismo tiempo proliferaron usos nocivos, como productos milagrosos que te podían proporcionar vitalidad, quitarte las canas, quizá tumbando todo tu cabello, la impotencia en pastillas, parches, catéteres, supositorios y hasta ropa interior. El problema que tuvieras, el radio te lo arreglaba, según esto. Por lo menos el estilo arnudo de la publicidad está bonito. El hecho de que las aplicaciones médicas del radio eran sorprendentes e innovadoras, como la radioterapia, derivó en que el público en general lo asociara con salud y bienestar. Y eso era aprovechado por los charlatanes que vendían productos supuestamente milagrosos, sin que un organismo regulara su venta. Incluso existían pasta dental, chocolates, cigarrillos, como si los cigarrillos normales no fueran ya de por sí cancerígenos y radiactivos, condones y mantequilla adicionados con radio. Mientras los efectos nocivos de la exposición a la radiación se iban descubriendo en el campo científico, esta información no llegaba a la cultura popular a la misma velocidad. Es por eso que en la planta de la compañía de radio de Estados Unidos, el personal que trabajaba en los laboratorios usaba protección, mientras que las mujeres que pintaban los relojes con esa pintura, no. Más aún, y aquí entramos a la parte macabra de esta historia, los supervisores les decían a las chicas que debían afinar las puntas de los pinceles con sus labios. Y a las que dudaban sobre esta práctica se les convencía, diciéndoles que no había nada de malo, que en todo caso mejorarían su salud, como lo anunciaban los productos fraudulentos que inundaban la prensa. Las chicas, a escondidas de sus supervisores, jugaban con la pintura. Pintaban sus uñas, sus rostros, su cabello. Incluso una de ellas se documentó que tomó pequeñas cantidades del pigmento con el que elaboraban la pintura y se lo llevó a casa para sorprender a su familia pintando sus dientes para parecerse al gato de Alicia en el País de las Maravillas, mostrando solamente su sonrisa brillando en la oscuridad. Poco a poco las trabajadoras de la URC comenzarían a sufrir las consecuencias. Aquí les voy a hacer una explicación rápida de cómo funciona el radio. El radio es naturalmente inestable y, como ya lo mencioné, emite una partícula alfa cada que se descompone para convertirse en el elemento hijo correspondiente. En el caso del radio 226, sin sus dos protones y dos neutrones de la partícula alfa que emitió, se convierte en radón 222. El número señala la suma de protones y neutrones de su núcleo. Entonces, 226 menos 4 partículas, 2 protones y 2 neutrones, igual a 222. La partícula alfa es expulsada del núcleo del átomo a una velocidad de 20.000 kilómetros por segundo. Es una quinceava parte de la velocidad de la luz. Y claro, es muy pequeñita, pero a esa velocidad puede causar mucho daño. Las podríamos comparar con pequeñas balas, que podrían dañar tu material genético. Afortunadamente, este tipo de radiación no penetra tan fácilmente las capas superiores de la piel, así que es relativamente más segura que otros tipos de radiación ionizante, como la beta y la gamma, que pueden penetrar tejido o hasta concreto, acero y plomo en el caso de la gamma. El radio 226 tiene su origen en el uranio 238. Si tienes un kilo de uranio, llega el FBI por ti. No. Si tienes un kilo de uranio 238, pasarán 4.500 millones de años para que la mitad de sus átomos hayan emitido una partícula alfa que los degradará a otros elementos también radiactivos. O sea, hoy tienes un kilo de uranio 238 y dentro de 4.500 millones de años, solo te queda la mitad. Te dieron gato por liebre. Así se mide la duración de cada elemento radiactivo, por la probabilidad estadística de que se descomponga en otros elementos en un periodo de tiempo. A este concepto se le llama vida media. Así se podría decir que en promedio un átomo de uranio 238 durará 4.500 millones de años y que después pasará a ser torio 234 durante 24 días, proactinio 234 por 7 horas, uranio 234 por 245.000 años, después torio 230 por 75.000 años, hasta llegar al protagonista de este video, el radio 226, que durará 1.600 años, cada una de estas transformaciones liberando en algunos casos partículas alfa y en otros beta, produciendo así mucha de la radiación de fondo que recibimos y toleramos de manera natural. Y la cadena sigue sucesivamente transformándose en otros elementos también radiactivos y por lo tanto inestables, hasta que por fin se convierte en plomo 206, un elemento estable que ya no se transformará en ningún otro elemento ni emitirá ningún tipo de radiación ionizante. Pero cuando obtienes el radio de manera concentrada después de procesar toneladas de material, lo que te queda es un pequeño foco de radiación alfa muy concentrada, como los collares que les mostré en este video, que aún están listados en Mercado Libre. Les dejo ese video en esta tarjeta o al final también por si lo quieren ver. Pero peor idea que tener al radio cerca es ingerirlo. Las empleadas de la compañía de radio de los Estados Unidos ingerían pequeñas cantidades de pintura cada que afinaban sus pinceles para facilitarse pintar los detalles minuciosos. Desgraciadamente, el radio es químicamente muy similar a su vecino en la tabla periódica, el calcio. Y nuestro organismo, adaptado para asimilar el calcio de nuestros alimentos, para fijarlo en nuestros dientes y huesos, cuando recibe radio lo manda a los mismos lugares. Con el paso del tiempo, estas mujeres iban acumulando cantidades pequeñas de radio en sus huesos, mientras este seguía disparando continuamente partículas alfa que destruían el tejido, dañando la estructura de los huesos y su interior, la médula ósea, que es donde nuestro cuerpo produce la sangre. Molly trabajó en la planta de la USRC desde 1918 hasta 1921. Fue la última de las tres hermanas Maya laborando en la planta. Su salida se debió a dolores crónicos en las articulaciones, debilidad y pérdida de peso. Afecciones raras para una mujer de su edad, pero pronto sus problemas de salud se multiplicarían. Comenzó a sufrir dolor por abscesos que aparecían en el interior de su boca, las visitas al médico no solucionaba nada y pronto comenzó a perder piezas dentales. Tanto el dentista como su asistente estaban asombrados del rápido e inexplicable deterioro de la dentadura de Molly. Incluso decían que no habían visto nunca algo similar. Pero no solo eran los dientes de Molly los que estaban deteriorados. En un punto, al tratar de hacerle una extracción, su mandíbula se rompió, lo que requirió atención médica. El doctor que la examinó le sacó radiografías y lo que encontró fue que la mandíbula de Molly estaba llena de agujeros. El hueso estaba destruido desde dentro hacia afuera. La única opción era extraer el hueso de la mandíbula completo, ya que presentaba necrosis. El tejido estaba muerto y podía producir septicemia, envenenar la sangre de Molly con bacterias. A partir de ahí, el deterioro en su salud se precipitó. Posterior a la cirugía, Molly presentaba un cuadro severo de anemia y sufría constantes hemorragias en la garganta. Hasta que el 21 de septiembre de 1922, Molly falleció a los 25 años. Se le había practicado un estudio para descartar sífilis como la causa de su padecimiento y este salió negativo. Pero un estudio posterior salió sospechosamente positivo, afectando la reputación de Molly en sus últimos momentos. Algunas fuentes aseguran que tras esta segunda prueba positiva estaba la presión de la USRC para ocultar su culpabilidad. Pero cuando Molly falleció, ya había otras mujeres presentando los mismos síntomas. Esto alertó a la comunidad de dentistas que se fueron dando cuenta de que atendían a pacientes con el mismo tipo de padecimientos en la boca. Algunos creyeron que se trataba de algún tipo de envenenamiento por exposición al fósforo blanco, que se manifestaba de manera similar en personas que trabajaban en las fábricas de cerillas, fosfonecrosis se le llama. Pero la USRC aseguraba y no mentía que el fósforo no se incluía entre los ingredientes de su pintura. Esta epidemia del misterioso padecimiento comenzó a ser más y más notoria. Durante los dos años siguientes al fallecimiento de Molly, murieron otras nueve mujeres, empleadas y ex empleadas. Esto puso en alerta a la compañía que ahora se enfrentaba a algo que sabían tenía el potencial de arruinarlo. Me voy a abrigar porque acaba de llegar un frente frío. El director de la compañía de zinc de Nueva Jersey, J.A. Sinkmaster, proveedores del zinc que la USRC utilizaba en su pintura, estaba enterado de la situación y se lo comunicó a un médico de Harvard llamado Cecil Kent Drinker. Posteriormente le pasaría su contacto al presidente de la USRC, Arthur Rohder, para que le ayudara a investigar. Rohder le envió una carta a Drinker, explicándole los materiales con los que las empleadas enfermas habían estado en contacto, haciendo énfasis en que no usaban fósforo en sus compuestos a pesar de que la enfermedad que padecían las mujeres de la planta se parecía mucho a la necrosis de mandíbula por fósforo. Le comunica que le va a enviar un poco de sulfuro de zinc, ojo, no de la parte radiactiva, que es el radio, para que lo examinara previo a una reunión donde le pediría que investigara si había algo en su planta que estuviera afectando la salud de las mujeres. Cecil Drinker aceptó con gusto y llevó a su colega Alice Hamilton, aprendanse ese nombre, para realizar un estudio exhaustivo de las condiciones en las que las mujeres trabajaban en la planta. Después de analizar meticulosamente los procesos y espacios dentro de la fábrica, llegaron a la conclusión de que el culpable era el radio. No solo la práctica recomendada de afinar los pinceles con sus labios, sino que al ser ellas las que tenían que mezclar el pigmento en polvo con el pegamento para elaborar la pintura, estaban expuestas a inhalar polvo de radio, que por cierto encontraron por todas partes, en las mesas de trabajo, las sillas, los muros, en cada rincón de la planta. Incluso la piel expuesta, la ropa y el cabello de las mujeres brillaba en la oscuridad. Cecil Drinker y su esposa Katherine, que también era médico, redactaron un reporte con sus hallazgos y le hicieron a la empresa una serie de recomendaciones. Medidas para implementar que pudieran prevenir los daños a la salud de las trabajadoras. Cosas sencillas como usar guantes y delantales, designar un área cerrada donde se elaboraría la mezcla, lejos de las trabajadoras, con un sistema de extracción para minimizar el riesgo y de esta manera la pintura ya esté mojada cuando la tengan que usar, sin correr el riesgo de inhalar el compuesto en forma de polvo. Medidas razonables, creo yo, pero a Arthur Roder no le gustó nada este reporte y de hecho amenazó con demandar a Drinker si lo publicaba. Esto detuvo a Drinker un tiempo, porque ¿recuerdan a su colega con la que realizó el estudio, Alice Hamilton? Bueno, pues para la mala suerte de la USRC, Alice no era una médico cualquiera. Fue la primera mujer en ser aceptada en el cuerpo docente de Harvard, ya tenía un historial de salud pública y era partidaria del movimiento de reforma de asentamiento, un movimiento de finales del siglo XIX que buscaba disminuir la brecha entre pobres y ricos. Había trabajado en la Hull House de Chicago, que era una casa de asentamiento donde se daba asistencia a personas de escasos recursos, incluyendo atención médica y albergue, y se llevaban a cabo programas sociales, como escuelas para adultos y actividades artísticas. Ahí Alison conoció de primera mano los estragos que podían ocasionar en la salud de los trabajadores de clase baja sus actividades laborales. Entonces, cuando se enteró de que Roeder amenazó con demandar a Drinker si publicaba los resultados de su estudio, no se quedó de brazos cruzados. Tenía conocidos en la Liga del Consumidor de Nueva Jersey, una organización que vela por los derechos de los consumidores y los protege de productos dañinos y prácticas deshonestas por parte de las empresas. De esta manera se enteró de que Arthur Roeder había enviado al Departamento del Trabajo de Nueva Jersey el reporte que le había entregado Cecil Drinker, pero falsificado. En este se mostraba que la planta y las condiciones laborales de las trabajadoras estaban en orden y omitía por completo la sección donde se especificaban las modificaciones a los procesos para hacer la planta más segura. Alice astutamente decidió enviarle una carta con esta información no a Cecil Drinker, sino a su esposa Katherine, y de esta manera se aseguró de que Cecil Drinker publicara su reporte en el diario de la higiene industrial. Esto causó que el Departamento del Trabajo obligara a la USRC a implementar las medidas recomendadas por Drinker en su reporte. Otra de las ex empleadas de la planta era Grace Fryer de 26 años. Grace comenzó a trabajar en la USRC en 1919 y en 1920 renunció para trabajar de cajera en un banco. Dos años después comenzó a tener los mismos dolorosos síntomas que Molly. Después de acudir con varios médicos, el 25 de julio de 1925 le dieron por fin su diagnóstico. El deterioro que mostraba en sus huesos de mandíbula apuntaba a envenenamiento por radio. Para este momento ya había muchos otros casos de ex empleadas de la USRC presentando los mismos síntomas, y la USRC se enfocó a desinformar a las víctimas, haciéndoles pensar que su enfermedad no tenía nada que ver con el trabajo que habían desempeñado dentro de la planta. Grace Fryer fue una de ellas. Frederick Flynn, toxicólogo empleado de la USRC, de hecho se hizo pasar por médico y visitó a Grace fingiendo ser conocido de unos amigos de ella, que al estar preocupados por su estado de salud lo habían enviado supuestamente. La examinó y le dijo que estaba muy bien de salud y que los padecimientos de su mandíbula y su espalda, porque para este punto Grace ya tenía que usar un arnés por problemas en su columna, no tenían ninguna relación con el trabajo que había realizado en la USRC. Todo esto en presencia de uno de los vicepresidentes de la empresa que se hacía pasar por un colega médico avalando el diagnóstico. Y a mí se me ocurre que también iba para asegurarse de que su empleado, Frederick Flynn, no le dijera la verdad a Grace. Flynn hizo el trabajo sucio de la compañía, invisibilizó casos quitándoles difusión y contactaba a víctimas para, en caso de que pensaran demandar, mejor llegaran a un acuerdo fuera de la corte. Y casi 100 años después seguimos recordando lo desgraciado que fue y merecido se lo tiene. Afortunadamente esto coincidió con la publicación del reporte de los drinkers y los medios comenzaron a darle difusión a los casos ahora que había una conexión clara entre la enfermedad y la planta de la USRC. Y es aquí donde la USRC emprende una campaña para ensuciar la reputación de algunas de las ex empleadas, coercionando a médicos y dentistas para que falsearan diagnósticos y que éstos dijeran que era sífilis lo que ocasionaba el deterioro en su salud, silenciando a las víctimas y a sus familias por vergüenza. Pero Grace Fryer ya se había enterado del reporte de los drinkers que exponía los peligros de la planta y decidió demandar. Ahí empezaría una larga búsqueda donde Grace tendría que sobreponerse a sus problemas de salud para encontrar un abogado que se atreviera a llevar su caso. Muchos se negaron. Para suerte de Grace, para esas mismas fechas, se emprendió una investigación independiente dirigida por Harrison S. Marland, jefe de medicina forense del condado de Essex, Nueva Jersey. Marland contactó al toxicólogo Alexander Gettler, que se especializaba en aislar agentes tóxicos y venenos, para aclarar si existía un vínculo entre la enfermedad de las trabajadoras y el trabajo que desempeñaban. Examinó a las trabajadoras y al analizar el aire que exhalaban al respirar, encontró radón, un producto directo de la descomposición del radio, lo que confirmaba a las sospechas de que la labor que desempeñaban en la planta y las condiciones en las que lo hacían era la razón por la cual las mujeres de la USRC enfermaban y morían. Esto llevó a Marland a analizar también los restos de las víctimas, incluyendo el esqueleto de Molly Maya. Colocaron sus huesos encima de láminas de película fotográfica y después de algunas horas las láminas mostraban destellos. Ahí donde las partículas alfa emitidas por el radio de sus huesos chocaba con el material fotosensible. Sus huesos eran radiactivos porque habían asimilado al radio y ahora era parte de su estructura. Y en el caso de Molly aún despedían mucha radiación, incluso después de cinco años de su fallecimiento. Recordemos que la vida media del radio son 1.600 años. El 5 de diciembre de 1925, Harrison Marland publicó su investigación en el diario de la Asociación Médica Americana. Se titulaba Algunos peligros desconocidos en el uso y el manejo de sustancias radiactivas. Este estudio sentaría las bases para la regulación no solo del espacio laboral, sino en los productos de uso común que incluían elementos radiactivos como ingredientes. Tanto el reporte de los Drinker como la investigación de Marland validaban los deseos de Grace Fryer y otras ex empleadas que se le habían unido en su búsqueda por representación legal para demandar a la compañía. Poco a poco ganaron notoriedad gracias a los medios y les comenzaron a llamar las chicas del radio. Grace Fryer, Edna Hussman, Catherine Shaw y las hermanas de Molly, Quinta McDonald Magia y Albina Laris Magia, después de más de un año, el 11 de mayo de 1927, por fin encontraron al abogado que las representaría. En la demanda ellas buscaban 250 mil dólares para reparación de daños por cada una, algo así como 4 millones de dólares actuales. El proceso legal fue demasiado lento, al grado que la prensa condenó la decisión del juez de posponer el juicio hasta septiembre del siguiente año con la excusa de que los testigos de la USRC se encontraban vacacionando en Europa. Walter Liebman, editor de la entonces influencial publicación New York World, publicó una editorial llamando la acción del juez una condenable farsa de la justicia y esta opinión era compartida por los medios y por el público, que ya se había familiarizado con sus historias a través de entrevistas y reportajes. Esto fue lo que le dio verdadero peso al caso, porque de no ser por la presión de la opinión pública, no habrían tenido oportunidad, ya que un estatuto de limitaciones no permitía que un ex trabajador demandara a su empresa después de dos años de haber dejado de trabajar en ella. Aún así, la USRC alargó el juicio todo lo que pudo, esperando que las demandantes fallecieran antes de que el juicio determinara su culpabilidad. Después de varias audiencias a las que algunas de ellas no pudieron acudir por su delicado estado de salud, decidieron llegar a un acuerdo fuera de la corte. Se tuvieron que conformar con 10 mil dólares para cada una, gastos médicos y una anualidad de 600 dólares por el resto de su vida, que no sería muy larga. Grace Fryer fue la última en morir en 1933, pero el legado de las víctimas del radio puede sentar precedentes para que se consideren los peligros ocupacionales como algo que las empresas deben tener en cuenta en sus espacios de trabajo para proteger a sus trabajadores y que si no fuera así, la ley las obligue a pagar una indemnización justa. Este caso también ayudó a la creación de regulación que protegería a los consumidores de productos peligrosos y de charlatanes haciéndose pasar por profesionales de la medicina. Bueno, esto fue la historia. Espero que como yo la hayan encontrado súper interesante. Nos habla de cómo cosas que nos parecen normales ahora se lograron gracias al esfuerzo y sacrificio de gente en el pasado y que cosas negativas del presente que nos parecen normales no necesitan seguir siéndolo. Nos vemos en el próximo video que les aseguro va a ser mucho más alegre que este. De hecho, no puedo esperar. Suscríbanse para que no se pierdan el siguiente video. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.